... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar... ...el relato de diversas situaciones... ...en las que podemos ver cómo en ocasiones... ...hemos permitido que se olviden nuestros héroes... ...pero también hemos tolerado que se acepte como cierto... ...una falsa leyenda negra. Lo peor de todo es que en muchas ocasiones... ...hemos aceptado engaños que no se presentan... ...a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Y tal como les anunciábamos la semana pasada... ...les decíamos que iba a ocurrir... ...finalmente ha ocurrido. La pasarela de moda más grande del mundo... ...ha batido dos récords Guinness... ...por el mayor número de modelos 420... ...sobre el escenario... ...y por el mayor número de países representados... ...un total de 80 incluido Taiwán. El World Vision Fashion Show... ...tuvo lugar en la Sala Panda Club de Madrid... ...organizado por la empresaria de moda... ...y creadora de eventos Olga Yves... ...que la semana pasada... ...aquí en Los Intocables... ...nos avanzaba su reto... ...que tenía un objetivo... ...la inclusión. El mensaje es inclusión... ...porque somos personas... ...y tenemos que juzgar... ...sólo... ...por personalidad... ...por persona... ...no podemos juzgar... ...ni por raza... ...ni por... ...sabes... ...ni por idioma... ...por... ...por color del pelo... ...o entonces... ...de piel. Pues desde aquí nuestra felicitación... ...a Olga Yves... ...que efectivamente... ...sí consiguió sacar adelante... ...los dos Guinness Records... ...uno por el mayor número... ...de modelos sobre una pasadera... ...puso 420... ...y por el mayor número de países... ...representados en ese desfile de moda... ...un total de 80... ...nos prometió en este programa... ...que lo haría... ...y lo ha conseguido... ...ha sido este sábado en Madrid. Y cambiamos de asunto... ...resulta que hemos tenido noticia... ...de que diversos activistas... ...pro abortistas... ...han atacado en Zaragoza... ...un local provida... ...del círculo Amavi... ...Amigos de la Maternidad y de la Vida... ...los violentos... ...han utilizado una baldosa del pavimento... ...para reventar el local... ...que se dedica a ofrecer ayuda e información... ...a mujeres embarazadas... ...y que está situado justamente... ...frente a un laboratorio abortista... ...tenemos comunicación con Margarita Cabrer... ...ella es responsable en Zaragoza... ...de Amigos de la Maternidad y de la Vida de Amavi... ...Margarita Cabrer, muy buenas noches... ...buenas noches... ...cuéntenos en primer lugar... ...cuáles han sido los daños... ...que han sufrido en su establecimiento... ...pues principalmente el cristal... ...y todo lo que había detrás del cristal... ...que se ha quedado lleno de cristalitos pequeños... ...y que naturalmente no podrá ser utilizado... ...toda la ropita de bebé... ...que nos habían donado... ...todo... ...no podrá ser utilizado... ...para regalar... ...tenemos que... ...tirarlo naturalmente... ...ustedes ofrecen información... ...y sobre todo ayuda a aquellas mujeres... ...que ante un embarazo no deseado... ...se podían estar planteando... ...la posibilidad de un aborto... ...y ustedes ofrecen alternativas varias... ...porque una mujer cuanto más informada está... ...pues mejor decisión pueda tomar... ...respecto a su vida y su futuro, ¿no? Sí, nosotros lo que le preguntamos es... ...qué es lo que necesita para no abortar... ...y en función de eso... ...pues nos ponemos en marcha... ...tenemos un gran... ...número de voluntarios... ...tanto psicólogos... ...como médicos, ginecólogos... ...o cualquier otro tipo de ayuda... ...que pueda necesitar la mujer... ...información para... ...hasta para escolarizar a los niños... ...que hay personas que no saben muy bien... ...cómo manejarse con papeles y... ...y tal... ...y entonces pues se les hace un mundo... ...y el embarazo viene a agravar... ...las circunstancias que tiene... ...entonces... ...lo primero que les preguntamos es... ...qué es lo que necesitan... ...si conseguimos... ...rebajar la tensión que tienen alrededor... ...ven el embarazo de otra manera... ...y algunas deciden seguir adelante con el bebé. Ustedes tienen su establecimiento justo enfrente... ...de un negocio del aborto... ...me imagino que para ellos... ...para los que trabajan en ese laboratorio... ...debe ser como toda una amenaza... ...tenerles a ustedes delante... ...o al menos así les deben considerar, ¿no? Bueno, amigos... ...amigos no somos... ...pero el abortorio es... ...nosotros ellos... ...a ver, nosotros somos conscientes de que el aborto es legal... ...practicar abortos es legal... ...entonces nuestra labor... ...pasa, por ejemplo, por denunciar abortos ilegales... ...porque, como la Guardia Civil tarda en llegar... ...pues, claro, cuando llega... ...se encuentra, pues muchas veces que la propia madre no quiere testificar... ...pero los testimonios que nos dan las madres es... ...antes de entrar es de que el bebé está... ...sin ningún daño, incompatible con la vida... ...y, por supuesto, saltándose las normas... ...porque hoy día el aborto en España no es libre... ...no es totalmente libre... ...hay unos requisitos que cumplir... ...unos tiempos de pensar... ...de reflexionar... ...y no se cumplen... ...entonces, unas fechas también de gestación del bebé... ...y, claro, pues hay trucos... ...como, pues, dos, tres semanas por encima, por abajo... ...que, claro, eso es un mes de gestación... ...entonces, más de catorce semanas... ...sin ninguna razón... ...no hay ninguna razón nunca para... ...desde mi punto de vista, pero, claro... ...hay abortos ilegales que nosotros, pues, querríamos denunciar... ...y querríamos... ...entonces, amigos no somos... ...no podemos ser amigos... ...pero, bueno, nuestra actitud hacia ellos... ...siempre es de... ...a ver, siempre es... ...lo que nos gustaría a nosotros es que ellos mismos... ...se recapacitaran y salieran de ese mundo... ...de exclusivamente ver un negocio ahí... ...un sacaperras... ...y entonces, pues, que pudieran... ...que se pudieran convertir en otros Doctor Nathanson... ...o en otros María del Himalaya... ...que es lo que... ...pues, lo que verdaderamente hace daño a la... ...a esta industria... ...los que están desde dentro... ...pero ustedes no impiden el libre funcionamiento del negocio que ellos tienen... ...su lucrativo negocio de los abortos... ...ustedes ofrecen una alternativa a las mujeres... ...que quieran reflexionar acerca de la decisión que van a tomar, nada más, ¿no? ...claro, lo que pasa es que estamos hablando de dinero, entonces, cuando una persona pone precio a la vida de un bebé... ...pues, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? ...entonces, nunca tienen bastante... ...y si tienen... ...si tú les quitas uno solo... ...nosotros podemos rescatar a una chica, pues, cada dos semanas rescatar a una chica... ...estos son... ...si el aborto es ilegal, pues, puede ser 1.500 euros, nos han dicho, por ejemplo... ...testimonios, ¿no?, de personas, pues, que han... ...que en Navarra no les hacían el aborto, han bajado aquí a Zaragoza... ...y como se pasaba de las semanas, pues, aquí, pues, claro, han tenido que pagar... ...que pagan en negro, y todo es ganancia, y claro, pues, es que... ...la avaricia es así. Pues, pocas razones tienen estos activistas pro-abortistas cuando su único argumento es apedrear... ...el local que ustedes tienen ahí delante. Claro, yo, o sea, a ver, esto es esperable, a nosotros no nos pilla de sorpresa, nos han hecho pintadas... ...nos hicieron una pintada que ponía, nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras que parimos, nosotras decidimos. Y entonces yo puse, encima puse un cartel que ponía, pero nosotras que también parimos, decidimos ayudar. Y ese es nuestro argumento, o sea, nuestro argumento no es, ojalá el aborto dejara de existir... ...pero nuestro argumento no es contra la persona, nuestro argumento es que una sociedad... ...que mira para otro lado y da como solución a una niña de 16 años abortar, y luego, además, una vez que ha abortado... ...no le da solución a esa depresión, a esa tristeza, a ese... ...entonces es una sociedad que ha fracasado, que ha fracasado tremendamente. Y yo soy madre de tres jovencitos ya, y me parece que es muy triste, muy triste, que la sociedad en la que mis hijos... ...se van a manejar, a vivir, a luchar, les dé la espalda a la primera de cambio. Pues esperamos que no se repitan este tipo de actos vandálicos, y les damos la enhorabuena por la labor que llevan adelante. Margarita Caber, responsable en Zaragoza de Amigos de la Maternidad y de Vida, de Amabi, muchas gracias por atender la llamada. Gracias a ti, Javier, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, parecía mentira a estas alturas, parecía que ese tema ya lo teníamos superado. Pues mira, verdaderamente parece mentira que efectivamente en una sociedad en la que se supone que todos somos, bueno, quiero pensar, buenas personas, sensato, que respetamos a los demás. Pues resulta que no es así. Yo me da mucha pena todo mi apoyo para Margarita y para su asociación. Evidentemente, siempre los ataques van de un lado hacia otro que no a la inversa. Yo no he visto ninguna asociación provida que atente contra ningún establecimiento en el que se practiquen abortos. Tengo amigos ginecólogos, ellos no lo hacen, ellos son de los que se acogen a la objeción de conciencia y no lo hacen. Pero fíjate, me venía a la cabeza y no tiene nada que ver, en concreto, en el último pleno que hemos tenido en mi ayuntamiento, y me salgo del tema totalmente, el Partido Socialista llevó una moción para que todos condenáramos el ataque a las sedes socialistas. Entonces, algunos grupos municipales, Vox y el Partido Popular, presentamos sendas enmiendas para quitar el término ataques de la ultraderecha y que se incluyesen las sedes de todos los grupos políticos, de todos los partidos políticos, así como cualquier institución del Estado, de una comunidad, cualquier edificio, de un organismo público, de una institución. Bueno, pues para mi absoluta sorpresa, el Partido Socialista no estuvo de acuerdo. Votó en contra de su propia moción porque fue enmendada por la de Vox, que se presentó con anterioridad a la mía, como están en el gobierno, con otro partido local, y bueno, me quedé de verdad de piedra. Digo, vamos a ver, si condenamos la violencia, la condenamos para todos, o la condenamos para unos sí y para otros no. O es que queremos sacar el titular de que a nosotros somos los únicos. No, perdona, es que, mira, el otro día una compañera del Partido Popular, de Móstoles concretamente, pues en las redes sociales, hablando de la lucha antivectorial y de los roedores, pues aquí hay una rata bien grande, algo parecido, y su foto. O sea, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Una persona que es representante de los ciudadanos, ¿no? En fin, yo creo que verdaderamente no hay que pasar por alto este tipo de acontecimientos y desde luego es una pena que alguien que trabaja por ayudar a los demás, por ayudar a las mujeres en ese momento tan delicado en el que deciden afrontar y tener un hijo, pese a su situación económica, pese a sus muchas dificultades, pues bueno, en vez de reconocer esa labor, pues resulta que les lanzan un ladrillo, una doquina a hacer todo el daño que pueden. Bueno, eso es lo habitual en la izquierda de este país. Pero fíjate, bueno, primero, desde luego, me parece absolutamente encomiable la labor que hacen estas personas y cómo se arriesgan. Pero fíjate, Ángeles, esta historia deriva en buena parte del LGTB. El LGTB se presenta en el Parlamento Español y lo aprueban el Partido Socialista y el Partido Popular, menos unas cuatro o cinco personas del Partido Popular que se ausentaron. Después esto se lleva al Constitucional, porque era claramente, la LGTB, señoras y señores, es claramente anticonstitucional. Entonces lo llevan al Constitucional. La presidenta del Constitucional, que era bastante amiga de Guerra, de Alfonso Guerra, le dijo, pero oye, mujer, ¿cómo vais a sacar esto? Y dice, porque esto es anticonstitucional. Y dice, hombre, claro que es anticonstitucional, pero no te preocupes, Alfonso, que esto no sale ni de broma. Y dice Guerra, dice, bueno, yo ya me quedé tranquilo y tal y cual. Al cabo de un tiempo lo aprueba el Constitucional. Y Guerra va a esta mujer y le dice, pero oye, pero no me has dicho tú que esto era anticonstitucional y que esto no se aprobaba ni de broma. Y dice, sí, 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 pero no te imaginas las presiones que hemos tenido del PP y del Partido Socialista, del Partido Socialista y del PP. Bueno, con esto está dicho todo y nada más una cosa por ponéroslo en números. Tenemos un problema muy grande con el tema de que no está creciendo la población al ritmo que tiene que crecer. Bien, desde que se ha aprobado la LGTB, un millón de niños o niñas han sido asesinados. Y en los últimos tiempos, que siempre aparece Venezuela con que hay tres millones y medio de inmigrantes, dos millones y medio de españoles, probablemente entre los mejores, han tenido que salir de España. Y resulta que este miserable que acaban de poner al frente de la Seguridad Social, que ha cambiado el poder por la infamia, que era el antiguo presidente de la AIRES, dice que hay que traer ocho millones de africanos para resolver el problema de las pensiones. Entonces, hombre, ¿y qué hacemos con los dos millones y medio que hay fuera y con el millón de niños asesinados? A ver qué hacemos. Bueno, nada más estas dos reflexiones. Una breve reflexión. A mí me ha gustado el giro antiabortista que la pareja tradicional y familiar Pablo Iglesias, Irene Montero, al anunciar su tercer hijo, una niña, en esa familia modélica, ya son Leo, Manuel, y quiero decir que les doy la enhorabuena por apostar por la natalidad en este país, que, como bien apunta el amigo Centeno, es un país que está envejeciendo a marchas forzadas. Entonces, este giro... Por la natalidad y por la familia. Y por la familia, este giro de Podemos por la familia, por los valores familiares y la natalidad, la tasa de natalidad en contra de los abortos, le doy la enhorabuena de corazón a Pablo Iglesias. Pero bueno, ¿y por qué no lo expresan esto públicamente? Porque, vamos, me parece escandaloso que ellos estén a todas las horas y a todo el día promoviendo el aborto, promoviendo... Son familias numerosas ya. Ya, bueno, serán familias numerosas, porque me parece muy bien lo que hayan hecho, pero están haciendo exactamente lo contrario de lo que predican. De la misma manera que están haciendo totalmente lo contrario de lo que predican cuando viven en un caso plom impresionante, cuando ellos consideraban que vivir en un caso plom impresionante es completamente contrario a los valores que ellos decían. Pero Roberto, ¿recuerda cuando ellos arremetían contra la sanidad pública acusando al PP que le había destrozado la sanidad en Madrid y después de que atendieran a sus gemelos prematuros, salió dando las gracias, que gracias a la sanidad pública madrileña sus gemelos habían podido salir adelante y daban las gracias por el gran servicio recibido. Yo sé las razones investigado del caso plom. Es decir, que según cómo le vaya el tema, ¿no? Yo lo sé, claro. Y las razones son que no se van a quedar en los tres hijos. La gran familia con López Vázquez va a ser un chiste al lado de esa casa. Yo ahí lo dejo. Pues habrá que recuperar la operación Plus Ultra. Bueno, lo que sí que es triste es, me parece que ha sido noticia de hoy, creo que fue ayer, unos papás se habían arrojado a un río en Palencia a su hijo recién nacido. O sea, verdaderamente es un drama, verdaderamente... No, son unos criminales, perdona. Vamos a poner las cosas por su nombre. Esa pareja son unos criminales y espero que vayan a la cárcel. Que yo digo que es un drama el que una criatura fallezca en esa situación. No estoy hablando de los padres, estoy hablando del pobre crío o pobre cría, que bueno, pues evidentemente queda en eso. Yo creo que la ley LGTBI, pues evidentemente tiene sus detractores, tiene sus apoyos, también es cierto que luego hay muchas veces que se sacan temas de contexto, creo que hay cosas, pues que tenemos un exceso de sobrelegislación, porque ahora hasta para cualquier pequeño plan parcial de cualquier municipio, pues tienes que tener tu informe de impacto de mujer, de la ley LGTBI... Para darle comer a dos millones de enchufados se necesita legislar mucho. Creo que no es necesario. Pero bueno, una cosa no tiene que ver con otra y lo que desde luego en ningún caso se puede consentir es que haya este tipo de persecución, sobre todo hacia asociaciones y hacia personas que lo que están trabajando es por ayudar a los que... Y la labor que hacen es realmente indiscutible. Yo vivo en primera línea del frente, por decirlo de alguna manera, por motivos familiares, este tipo de asociaciones, algunas de ellas, y la verdad es que hacen una labor muy encomiable, sobre todo para las personas más frágiles, digamos un poco de esa actuación que son las mujeres y las mujeres más necesitadas. Y luego el hecho del nacimiento de un bebé, de un niño, al margen de las necesidades demográficas que puede tener un país como este, es la infinita alegría que trae a determinados. Hay familias, hay matrimonios que no tienen la posibilidad, desafortunadamente, por temas de carencias biológicas, de tener bebés que adoptan a niños y no solamente hacen felices a esos niños que les reciben y les mantienen y les hacen un hogar maravilloso, sino para los propios padres que les da en gran medida sentido a sus vidas. La labor de ellos hay que defenderlas y es un ejercicio de libertad, es decir, es un ejercicio también de libertad de que puedan estas mujeres acceder a definitivamente, a poder tener su hijo. Y luego hay experiencias personales que verdaderamente, bueno, pues te marcan. Estábamos el jueves pasado en una gala de entrega de trofeos de la Liga de Veteranos de Fútbol a nivel de Comunidad de Madrid y la persona que lo presentaba, el presidente, comentaba una experiencia personal, se hizo un sorteo con fines benéficos para una asociación de niños con síndrome de Down de Talavera de la Reina. Y esta persona comentaba una experiencia personal que había tenido que tomar en su vida la decisión de continuar con un embarazo de un niño con síndrome de Down. Comentaban su experiencia que al final, por otras causas que no explicó, había fallecido en el momento del parto, pero él ponía como ejemplo unos meses antes a un amigo suyo que le había comentado, bueno, pues que tenían en camino un bebé con síndrome de Down y le había dicho que habían abortado y yo le dije, pues me parece que has hecho bien, dice, no me he arrepentido nunca tanto de ese comentario que yo tomé tan a la ligera y que hasta que no lo viví en carne propia no fui capaz de saber lo que eso significa. Y él lo comentaba con verdadera pena, porque bueno, yo tengo amigos que tienen algún niño con síndrome de Down y verdaderamente son familias súper unidas, yo creo que les aporta una cantidad de valores. Sí, sí, el amor, pero ya no solamente, sino en lo que es en la familia en su totalidad. En fin, son situaciones complicadas. Bueno. Yo de esto no tengo que decir nada más. Pues entonces, tema terminado, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, tenemos más asuntos que abordar, o sea que no se vayan lejos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nació de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de raro. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen diversos factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Dimecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Y hoy tenemos que agradecer a todos nuestros espectadores por el gran seguimiento que nos están dando. Los datos de audiencia del último mes nos demuestran que cada vez son más los amigos que quieren informarse y hacerse una opinión a través de los temas de actualidad, a través de Distrito Televisión con nosotros y muy especialmente los datos que este pasado fin de semana hemos registrado en la Comunidad Valenciana alcanzando un 2,8% del share del total de la comunidad en nuestros programas tanto en directo como en redifusiones. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Distrito Televisión a través de sus diferentes programas. Y cambiamos de asunto. El gobierno de Pedro Sánchez quiere que la apología del franquismo sea un delito. La gran pregunta es ¿cómo se va a determinar qué es apología y qué no lo es? Suponemos que gritar ¡Viva Franco! si lo es. O exhibir una bandera española con el águila de San Juan que a pesar de ser un símbolo que heredamos de los reyes católicos al igual que el yugo y las flechas, se identifica con el régimen de Franco por formar parte de la bandera nacional durante su mandato. Pero ¿qué pasa con otras cosas? Por ejemplo, hacernos preguntas como estas. ¿Quién creó en 1939 un seguro de vejez que daría paso a las pensiones fijas de jubilación? ¿Quién creó en 1947 la pensión de invalidez para accidentes no laborales y la cobertura para enfermedades? ¿Quién creó en 1941 el seguro de enfermedad que protegía a toda la familia y dio paso a la seguridad social tal como la conocemos? ¿Quién creó en 1961 el subsidio de desempleo? Todas estas preguntas tienen una misma respuesta. Franco, el mismo dirigente al que se debe atribuir la creación de las clases medias en España, el desarrollismo industrial y otras mejoras sociales que la historia reciente ha venido a silenciar. Pero para asegurar que no puedan argumentarse esos logros, lo que el gobierno quiere ahora o lo que tiene previsto es hacer ilegal su reivindicación. Según ha anunciado Adrián Alastra en la reforma del Código Penal que el gobierno está preparando para poder dejar en libertad a los presos condenados por sedición, se piensa incluir también la criminalización de lo que consideren apología del franquismo. Exhumaremos a las víctimas del franquismo que aún yacen en las fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista que aún queda en los lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito. En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos. Con este nuevo Código Penal, hacer apología del franquismo será delito. Pero insisto, ¿qué es hacer apología? Felipe, tú eres nuestro filólogo de cabecera. Quizá nos puedas aclarar el concepto de apología. Bueno, la Real Academia dice que es un discurso en defensa de algo o de alguien. Es una defensa... ¿Mereza o no la defensa? Bueno, precisamente el último libro que hay que estaba mirando es La evolución del género de la apología, dice que es un discurso en defensa porque alguien ha atacado. Esa es la apología. Dice Sharon Downey, para la cita textual, porque alguien ataca, alguien se defiende y hace apología. O sea, los abogados defensores son apologetas. Exactamente. Bueno, como eran los padres cristianos, que eran apologetas griegos, he tomado nota, Aristides de Atenas, Antonino Pío, Aristón de Pella, todos eran los apologetas griegos porque defendían a quien era atacada la fe cristiana. Defender algo que está siendo atacado ahora va a ser delito. No, es apología. Ahora va a ser delito. Bueno, ahora según eso sí. Claro. Pues no parece muy razonable, ¿no? No, lo que no parece razonable es que todavía estamos dándole voltas a estos asuntos con la cantidad de frentes que tiene abierto en pleno siglo XXI y con la cantidad de energías que lleva. O sea, la izquierda, en general de este país y sobre todo cuanto más extrema es, quiere ganar una guerra que se perdió en el 39, que se perdió en el 39 en el que desafortunadamente, desgraciadamente, el sentimiento que ellos tienen, fue una guerra fraticida, tremenda, terrible, entre hermanos, entre primos, entre hijos y tal. Bueno, pero entonces, pero eso terminó allí y el franquismo es mucho más que eso. Eso son casi 40 años de un régimen en donde pasaron, entre otras cosas, las que has mencionado tú y otras muchísimas cosas, hubo cantidad de gente, entre ellos, mi padre que estuvo luchando en el bando republicano, estuvo exilado unos meses y volvió con 20, porque era uno de los niños con 15 años que se puso a pegar tiros y tal. Cuando volvió, durante toda su vida estuvo trabajando en el Ministerio del... de lo que aquella época era el Ministerio del Aire. Evidentemente, le recogió el régimen porque vivió esa época y él no tenía... Yo recuerdo, cuando era chiquitito, que íbamos a una peña que vivía, o sea, que compartía en un barrio en el centro de Madrid, en el centro de Salamanca, y ahí había de todos, franjistas, republicanos, y convivían en una época que les tocó vivir. El franquismo no es el... ¿cómo se llama eso? El pantojo este que ponen en las extremas izquierdas para decir que... Luis, son muchos franquismos. Una cosa es el franquismo inmediatamente que siguió al fin de la guerra civil, donde se sucedieron ejecuciones sumarísimas y fusilamientos durante varios años, hasta bien entrado el 47 y 48, y otra cosa es el tardofranquismo donde el régimen... Desarrollismo, crecimiento... Pero David, es que... Totalmente... El debate no es ese. El debate es... Tú acabas de decir una cosa mala del franquismo. Eso se puede decir. No es delito que tú hayas dicho que con Franco hubo ejecuciones sumarísimas. He dicho una cosa objetiva. Si no, ¿has dicho una cosa que es mala? ¿Qué hizo Franco? No, es una cosa que hizo... ¿Qué ocurrió? ¿Ejecutar a alguien sumarísimamente? Sí, sí, es malo. Muy bien. Tú lo dices. No, vale, de acuerdo. Tú lo dices. Y nadie te perseguirá por haber dicho una cosa cierta que es mala de Franco. Sí, es cierta y está demostrado. En cambio, si dices una que es cierta que es buena de Franco, será hacer apología. Será apología. Este es el riesgo. Si está objetivamente demostrada, como la que acabas de decir, de la seguridad social, por ejemplo, eso no es delictivo. Es decir, inventó la seguridad social. Eso no es una apología. Eso es un hecho objetivo histórico. No, vamos a ver. Si yo digo, Franco creó la seguridad social. Eso es un hecho objetivo histórico. No, me dirán que estoy haciendo apología del franquismo. Sí. Y encima me lo discutirán, porque dirán que no. Que ya existía un sistema procedente de 1900, que luego sí, efectivamente, durante el franquismo pasó a llamarse seguridad social e incrementó su cobertura. O sea, tratarán de enmascararlo para decir que no es así. Bueno, pero es que eso es lo que han hecho total y absolutamente. Total y absolutamente. Vamos a ver. Miren, yo no sé lo que harán los demás. Además, a mí, la ley que puedan poner estos miserables guerras civilistas me trae al pairo. Sí, ya me defenderé cuando me toque. Porque manda narices, manda narices estos canallas. Estos canallas. Tú fíjate, los socialistas. Bueno, lo decía don Antonio García Trevijano, que es el partido que más daño ha hecho. Pero vamos a ver, unos miserables. Donde los socialistas, porque fueron los socialistas, la juventud socialista, asesinan en paracuellos a 5.000 hombres, mujeres y niños. Y los entierran vivos a muchos de ellos, que no habían hecho absolutamente nada, los fusilan los socialistas. Porque, aunque la orden, la de Carrillo, que estaba al frente de las juventudes socialistas, las ametralladoras las apretaban los socialistas. ¿Y eso qué? Y el señor Companis, que se jactaba, se jactaba de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña. Y quieren revisar el proceso de este tío que le fusilaron por eso. Y le tenían que haber fusilado 300.000 veces. Bien, pero vamos a ver lo de Franco, porque yo voy a empezar por... Bueno, no voy a coger el rábano por las hojas, voy a coger el bosque, no voy a irme a los árboles. Miren ustedes, señoras y señores, y si alguien tiene una opinión distinta, que la fundamente y que me la cuente, estaría dispuesto a cambiar de ella. Porque esto es un hecho histórico. Franco fue el jefe del Estado. ¿Qué más hizo por el desarrollo económico y el bienestar del pueblo español en 400 años? Ningún jefe del Estado, rey en otras épocas y tal, hizo nada que se le pareciera a lo que hizo Franco en estos 40 años. En el año 1975, cuando muere Franco, de haber sido un país subdesarrollado, éramos la octava potencia económica del mundo. De tener una renta per cápita en comparación a los países centrales de la Unión Europea, que eran 12 los países de la CE, no los 28 que son ahora, sino los países centrales, de tener una renta per cápita del 50% pasó a tener del 83%. ¿Saben ustedes cuál es la renta per cápita de esta España de la transición después de 40 años? Es del 70%. Ha bajado 13 puntos respecto no a la Unión Europea, como nos engañan ahora, como imbéciles, porque nos toman por imbéciles, cosa que por otra parte es bastante cierta. Esto, sino a los países que formaban la Comunidad Económica Europea, que eran 11 o 12 países. Bien, miren ustedes, en el año 1975, España tenía una industria potentísima que representaba el 36% del PIB. ¿Saben cuánto representa ahora mismo la industria española? El 14% del PIB. ¿En qué la ha convertido la transición? En un país de enchufados públicos, porque hay dos millones de enchufados públicos, de especuladores y de camareros. Eso es lo que ha sucedido. Y ahora que vengan contando otro tipo de novelas, no hay por dónde cogerlo. Les doy una última cifra para que vean la comparación. Y con esto ya me callo. España, en el año 1975, tenía justo la misma renta per cápita que Irlanda, 12.000 dólares. Ahora, en el año 1918 o 19, España tiene una renta per cápita mayor que entonces, porque todo el mundo ha crecido y hasta gana, y los países del tercer mundo han crecido. Ahora tenemos televisores de color y con Franco no los teníamos. Teléfonos móviles y con Franco no los teníamos. ¿Saben ustedes cuál es la renta per cápita que tiene Irlanda en relación a la de España? Tres veces más. Tres veces más. E Irlanda no tiene petróleo. No tiene nada. España, si hubiera seguido con un régimen como el de Franco, ahora estaría como Irlanda. Porque en los últimos 12 años, de lo que llamas desarrollismo, que no sé por qué le llamas desarrollismo, coño, es que eso es desarrollo, ni más ni menos, crecimiento económico, cinismo. Crecimos al 7,5%, 7,5% acumulativo a manual. Ningún país creció a serismo. ¿Y a cuánto hemos crecido desde la transición? Al 1,5%, muy por debajo de nuestra tasa de crecimiento, que sería la tasa de crecimiento por inercia. ¿A terminaste la apología? He terminado la apología. He dicho. Pues aproveche que dentro de poco será crimen, un delito. Yo lo seguiré haciendo. Yo esto lo veo como que es el anuncio que tocaba hoy de la reforma del Código Penal que nos echó Adrián Alastra. Y es verdaderamente llamativo, pues si tenemos en cuenta con quién se reúne el ministro Ábalos en los aeropuertos, que es presidente del gobierno, llámese Zapatero, va a visitar nada más y nada menos que 39 veces en dos años, ha ido a Venezuela, en fin, que se están reuniendo con regímenes totalitarios que verdaderamente no son precisamente un ejemplo de democracia. No, perdona, narco-criminales. Exactamente. Vamos a poner las cosas como narco-criminales. Estamos de acuerdo, Roberto. Verdaderamente esto es llamativo si lo comparamos con la ley de memoria histórica. La memoria está bien, pero no cuando es una memoria selectiva, que es lo que ocurre en España. Y sobre todo es una ley que lo que pretende es faltar a la verdad y no contar las cosas tal y como han sucedido. Pero fíjate, esto es verdaderamente llamativo si tenemos en cuenta una resolución que ha habido en el Parlamento Europeo por el mes de octubre, creo que fue octubre-noviembre, en el cual el Parlamento Europeo condena el nazismo, el fascismo y el comunismo al mismo nivel. Habla, es una resolución un tanto larga, en la cual se basa en un montón de supuestos, hace un montón de observaciones, es un tanto larga, pero bueno, en definitiva lo que marca es el respeto por todas las víctimas de todos los regímenes totalitarios, en la cual, bueno, pues como te digo, condena al comunismo y al estalinismo y está circulando por las redes sociales, pues bueno, pues como una obligación del Estado español, pues a que se lleven a cabo una serie de actuaciones, de que se quiten todas las plazas de nombres de las calles, condecoraciones, monumentos, pues a todas las personas, la pasionaria, a Carrello, a Largo Caballero, a Negrín, a todos ellos. De todos estos criminales. La verdadera realidad... No sé si la que hay de Pablo Iglesias, eso seguramente no. No, no era comunista. No, era socialista, él es fundador del Partido Socialista y de la UGT, no le abarcaría, pero sí a Largo Caballero, me imagino. Sí, hombre, claro. En definitiva, lo que hace es comparar el comunismo con el nazismo y culpa, pues a ambas ideologías totalitarias, pues de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial y todos los crímenes que se han cometido, pues en esa contienda. Pero fíjate, Ángeles, esto es de obligado cumplimiento y estos canallas que no es gobierno... No, esto no es de obligado cumplimiento. No, 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 es una resolución... No pueden hacerse apología de estas... Vamos, está prohibido. No, pero te quiero decir... Si tú haces apología del nazismo en Alemania, vas a la cárcel. No, no, me refiero del comunismo, me refiero a la resolución que yo os estoy comentando, la resolución que yo os estoy comentando, pues el Parlamento Europeo es una recomendación que hace, lo que pasa es que no le puede obligar al Estado español a que esto lo lleve a cabo, es una recomendación que hace, no solamente a España. Perdona, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo entiendo que no, porque yo he leído... Lo miraré y te lo digo. Pues mira, seguro que tú tienes un buen criterio, así es que si lo miras nos ilustras con ellos. Yo, por lo que he leído, es una resolución que dentro de lo que es ahora mismo la competencia que tiene el Parlamento Europeo a ese nivel, no tiene la obligación del cumplimiento por parte de los Estados miembros. Pero bueno, sí que es un punto en el cual fijarte ante un anuncio semejante. O sea, ahora resulta que vamos a hacer aquí una ley para convertir en delito la apología del franquismo y la ley de memoria histórica. Pero es que es una ley totalitaria, es que va contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de cátedra, contra la libertad de expresión. Es que, vamos a ver, es que esta panda que estamos aquí, es que es increíble. Vulneran la ley total y absolutamente, por eso es lo que he dicho antes. ¿O los partidos de derecha abandonan el Parlamento cada vez que estos miserables tomen la palabra o esto no tiene solución? El Partido Popular sí que ha llevado a cabo en estos últimos, vamos, en este último mes de enero, hemos presentado, por lo menos en mi municipio lo hemos hecho y me consta que en otros muchos municipios de la Comunidad de Madrid al menos también, pues una serie de mociones para instar al presidente del gobierno que se respete el orden constitucional, el ordenamiento jurídico y para que todas estas barbaridades que se han dicho en el discurso de investidura, pues verdaderamente las aclare en sede parlamentaria. Ya, pero Ángeles, así que es muy meritorio, pero no vais a ninguna parte. Tiene que ser algo que salga en todas las televisiones mundiales, toda la derecha abandonando un Parlamento porque estos tíos quieren llevar a España a una República Bolivariana y no van a cumplir la ley. No los vas a convencer. En cualquier caso sí es cierto que yo creo que no se puede intentar llevar la ruptura a la reforma. Es decir, el consenso que hubo en la transición era que había un espacio común en donde todos nos sentíamos cómodos. Aquella gente que venía del franquismo como aquella gente que venía de la derrota del republicanismo o del comunismo. Que toda la gente se sintiera cómoda y eso fue la reforma. Es decir, que era un espacio común en donde todo el mundo no dejó, es decir, no se llegó a abandonar del todo las trincheras, pero se hacía, digamos, de una manera mucho más cómoda la convivencia. Lo que no se puede hacer en el año, yo creo, en el año 2020, en estos momentos, en pleno siglo XXI, con la cantidad de retos que tiene este país, de retos de innovación tecnológica, de incorporación a la nueva economía, con las noticias que están llegando día a día, que no nos estamos dando cuenta por el exceso, bueno, lógicamente, de análisis, digamos, un poco político inmediato. Pero, quiero decir, ha entrado esta semana, si no mal recuerdo, ayer daban la noticia de que habíamos entrado en recesión en el mundo de la construcción. Llevamos dos trimestres en el mundo de la construcción, que es un motor fundamental en este país. Quiero decir, empieza a ver... Recuerdo la última crisis a partir de San Torino. Empieza a ver, eres en empresas importantes. Yo no había oído en mi vida, perdona, yo no había oído en mi vida que el corte inglés se quisiera deshacer y cerrar centros, almacenes en distintos puntos de... Pero es por el Brexit, porque es posible, es por el Brexit. Quiero decir, cuando tenemos esos retos, no podemos mirar permanentemente para atrás e intentar llevar la ruptura a un periodo que fue tan glorioso, tan... El problema es algo que ya teníamos pasado, que se había resuelto favorablemente para todos y por culpa de unos cuantos, pues... Bueno, pero eso vende mucho, digamos, un poco a los votantes de parte de este gobierno, que son el partido Podemos y tal. Lo vende, les arropa y les entusiasma mucho ese tipo de iniciativas. Iniciativas que, por otra parte, crean una tensión absolutamente innecesaria y vuelvo a decir que, de mi punto de vista, llevan a consumir una energía que deberíamos dedicarla a otras cosas que son fundamentales. Pero si es que se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos y qué rédito les ha dado. Bueno, a los restaurantes de Mingo Rubio mucho, supongo, pero a otros... Pues a los restaurantes de Mingo Rubio... Era uno de los objetivos de Pedro Sánchez en su candidatura, de su programa electoral, sacar a Franco del Valle de los Caídos, y lo ha cumplido en ese sentido. A él sí le ha dado rédito electoral y, desde luego, a día de hoy, es el presidente del gobierno. O sea, que a él... Yo no creo que haya sido por eso. Y lo ha podido cumplir gracias a que unos indignos magistrados del Supremo actuaron exactamente igual que el rey Gerat Alemán, de juzgar una cosa con una ley iniqua, que es la ley de memoria histórica. En cualquier caso, quiero decir, vuelvo a repetir, no deberíamos de perder estos tiempos y estas energías con la que se nos viene encima y con la que estamos en estos momentos. Es verdad que ellos lo pueden utilizar y lo van a utilizar porque, en cierta manera, lo rentabilizan de alguna forma para determinados foros. Pero, quiero decir, que llevar hasta ese extremo cuando la determinación de la... Jolín, me ha ido el santo al cielo. El derecho a la libertad de expresión. Quiero decir, que cualquiera podamos tener la opinión que consideremos oportuna siempre y cuando, evidentemente, la hagamos y la defendamos con un principio de respeto hacia los demás, me parece absolutamente incongruente. Para mí, creo que uno de los objetivos que ellos persiguen es desviar la atención, focalizarla en estas cuestiones que son puramente de opinión. Testimoniales. Sí, porque al fin y al cabo, realmente, quitando la posición que vayas a tener, a quién le influye el que Franco esté enterrado aquí o esté enterrado allá. O sea, realmente... Simbolismo, ¿no? Sin embargo, les afectaba a las familias republicanas enterradas allí. Y estaban todas las asociaciones pidiendo al presidente del gobierno que uno todos los días sacara a Franco del Valle de los Caídos. O sea, que había unas familias que querían que sus abuelos y sus padres saliesen sus restos del Valle de los Caídos. Esa era la cuestión. Que, obviamente, estar enterrados con su archienemigo, tener a tu abuelo, a tu padre metido en el Valle de los Caídos, y había familias pidiendo que lo sacaran, hasta que al final lo han sacado. ¿Y tú crees que esa decisión...? Estaban a favor, y cuántas en contra. Se vieron de la mitad, mitad a mitad. Pero esa decisión... Y todo lo que se ha mareado, la perdí. ¿Y cuántas en contra? ¿Se hizo, se ha hecho una encuesta sobre ello? A favor, sobre todo, estaban en contra. Yo creo que... No, pero tú lo digas, pero eso... Si hubo una encuesta para preguntar a los españoles... Porque Franco no quería que le enterraran al Valle de los Caídos. Claro, empezando por ahí, empezando por ahí. O sea, que encima, al final, Pedro Sánchez cumplió con el último deseo de Franco, que era no ser enterrado en el Valle de los Caídos. ¿Y por qué no le dejaron enterrar en su tumba, la tumba de su familia? Hay que preguntárselo a Juan Carlos. Ah, dices ahora. ¿Por qué no le dejaron que lo enterraran en su propia tumba? Aduce el Ejecutivo medidas de seguridad. Medidas de... Bueno, no pretendía reabrir este debate. Simplemente preguntarnos qué es la apología, decir una verdad histórica. Si no es la verdad oficial que satisface a un gobierno de turno es hacer apología. Eso es algo que quizá deberán juzgar en el futuro, cuando lean libros de historia, debidamente reescritos en función de los intereses políticos. En un día como hoy, justamente, hemos de hacer un homenaje a un periodista que nos ha dejado. David Gistau moría ayer domingo a los 49 años de edad tras luchar durante dos meses contra una lesión cerebral que sufrió practicando una de sus pasiones, el boxeo. Estaba boxeando en su gimnasio en el que entrenaba habitualmente y un mal golpe le generó una lesión contra la que he estado luchando durante dos meses y que finalmente ayer se nos lo llevaba. David Gistau es un gran periodista, un gran analista, fue guionista de televisión antes de dedicarse a escribir unos periódicos, pero sin lugar a dudas, como dirían los clásicos, es un escribidor de periódicos. Hacía comentarios en radio, siempre afilados, pero sin lugar a dudas la palabra escrita era su mayor fuerza. En un día como hoy, estos personajes, David, hemos de mandarnos un recuerdo y un saludo entrañable. Yo anoche, bueno, un saludo muy grande a su mujer, que hace muchísimo teatro, tienen cuatro niños. Ha sido una pérdida absolutamente irreparable para el periodismo más joven. David Gistau yo creo que representaba ese recambio generacional de un periodismo crítico, fino, un estilista del lenguaje. Su último libro es Gente que se fue, en círculo de Tiza, casi era como una premonición, un tipo irreductible que no se arrodillaba ante ningún partido político y que era imparcial en sus juicios, muy rico en su expresión y recomiendo golpes bajos, ruido de fondo y sobre todo la gran pena que esa afición suya al boxeo yo creo que está en el origen del hematoma subdural con el que falleció después de dos meses en un coma irreversible. Yo creo que, bueno, para mí fue el tropiezo de David Gistau el mundo del boxeo. Sí, es una tragedia, es una tragedia porque era un periodista imbatible, un magnífico periodista y luego además tiene esa tragedia tan literaria que tiene, porque él, su padre falleció muy joven también y tiene una infancia muy doloresa por la ausencia de su padre. Y él, cuando nace su primer hijo Lucas, hace un artículo magnífico en la que él se emplaza a sí mismo a que por lo menos viva 25 años para no dar el disgusto a su hijo Lucas y luego a los demás que vienen posteriormente de estar ausente cuando vayan creciendo, cuando vayan conformándose como hombres. Era un magnífico analista, un finísimo periodista, tenía una pluma extraordinaria y además estaba permanentemente creciendo y morir con esa edad es muy injusto yo creo. Sí, la verdad que es una pérdida, yo la he escuchado en la radio cuando estaba ahora en estos últimos meses antes de este desgraciado accidente y bueno, pues el pésame a su familia y verdaderamente en cualquier caso pues lo que decís, una pena, una persona en la plenitud de la vida, pues que termine así. Y fue corresponsal en Afganistán. Correcto, pues nuestro recuerdo para David Gistau, uno de los grandes del joven periodismo de los últimos años que se ha ido demasiado pronto. Don Roberto, todavía tenemos tiempo para que nos dé alguna exclusiva, más vale que lo sea. Bueno, que me uno al pésame a la familia de Gistau, muerto de Marte en un accidente verdaderamente tonto, increíble. Pero bueno, vamos a ver, señor Zapatero, tengo una noticia para usted, que sepa, por si no lo sabe, que está usted en el punto de mira de la DEA, porque todos sus viajes, esos viajes de los que presume a Latinoamérica, que le están proporcionando una pasta impresionante, pero el que usted sea el representante exterior, una especie de ministro de asuntos exteriores de un narcoestado y de otros narcoestados americanos, como usted comprenderá, la DEA le tiene en el punto de mira. Y se lo digo porque lo sé. Y así que, ándese con cuidado, ándese con cuidado, no haga usted ninguna tontería, porque como la DEA le trinque, ya se puede usted ir apañando, porque mire el Chapo Guzmán dónde está. Bien, y la otra para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Don Pedro, la conversación de Sánchez y Delis, o la conversación que usted tuvo con Delis en el avión y las otras conversaciones, que sepa que las ha registrado la NSA. Es decir, que cuando tengan que dar ustedes explicaciones al gobierno norteamericano, que se las ha pedido, de a qué vino eso, no le intenten ustedes engañar, porque saben perfectamente lo que hablaron. Otra cosa es que no lo van a publicar, ni lo van a contar, pero lo único que le digo... Pero que está grabado y no les cuente ustedes una novela como nos cuentan ustedes al resto de los españoles, porque estos son de otra raza, ¿eh? Pues si lo tiene la Agencia de Seguridad Nacional grabado, bien grabado está. Bien, es verdad que bien protegido también, difícilmente se verá la luz. No, no tiene por qué ver la luz, pero vamos. No tiene por qué. Pero que si alguien miente respecto a lo que dices, alguien podrá comprobar lo que realmente dijo. Vale, muy bien. Ahí queda, sí señor. Muchas gracias por estas dos primicias que nos ha ofrecido. Nos vamos a ir despidiendo. David Felipe Arrado, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Roberto Centeno, un día más, por estar con nosotros. Muchas gracias Ángeles Soto. Gracias. Y también Luis Magán por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Javier. Nos vamos, pero no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche tenemos un western de lo más interesante, Forajidos Salvajes, protagonizado por Jack Nicholson, que nos narra las peripecias de tres vaqueros que son confundidos con tres forajidos y son eternamente perseguidos. No se pierdan sus aventuras y nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. Gracias. Gracias.